Estamos en vivo y en directo, Marco Mosquera, mientras nuestra misión está al aire, pues sentimos durísimo este movimiento telúrico, pero ya tenemos el reporte oficial de este movimiento telúrico. Por favor, compártanos el servicio geológico colombiano. El primero es un boletín preliminar, 5.9 grados y es un sismo que no solo se sintió en Bogotá, en el centro del país, sino que también ha sido reportado por usuarios a través de las redes sociales, en el sur de Colombia, en los departamentos del Cauca, también en el Valle del Cauca, han reportado el temblor de los ciudadanos en el eje cafetero, están reportando el temblor en Medellín, en Antioquia, un poco más al norte, también en el oriente del país, en Villavicencio, es buena parte del territorio nacional la que se ha visto impactado por este temblor que sentimos por por lo menos 30 segundos, lo veíamos aquí en nuestro set de noticias y lo que dice el servicio geológico colombiano en este primer reporte es que tuvo una magnitud de 5.9 grados. Aún no se ha identificado cuál fue el epicentro, sin embargo, de acuerdo con el mapa del servicio geológico, tuvo que haber sido la capital del país, en el centro de Colombia. Este, como le decimos, es un informe preliminar, estamos viendo en imagen de las personas que han evacuado edificios en la capital del país, reporte en vivo de los ciudadanos y de nuestros reporteros que están en las calles acompañando a la ciudadanía. Marco, dice en el reporte 12 y 4 minutos, nosotros estábamos al aire en ese momento. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV. ¡Gracias!